Petro se quitó la máscara. Columna de Mauricio Vargas para el tiempo. Quienes en varios gobiernos europeos miraban a Gustavo Petro como un reformista de izquierda con claros valores democráticos vieron esta semana otra cara. Me dijo un diplomático en París. Su negativa de condenar el salvaje terrorismo en Hamas es inaceptable. Esto le va a costar, agregó. En Washington, donde el gobierno de Joe Biden ha sido condescendiente con Petro, también están chocados. El Departamento de Estado respaldó a la embajadora especial contra el antisemitismo Deborah Liston, quien le exigió a Petro que condene a Hamas, una organización designada como terrorista, por su bárbaro asesinato de hombres, mujeres y niños. En una larga serie de trinos en X, algunos a altas horas de la noche al estilo de Donald Trump, Petro se despachó sin el menor rigor, con falsedades históricas y con errores ortográficos y de digitación. Equiparó a Israel con el régimen nazi que mató a 6 millones de judíos y a la Franja de Gaza con el campo de exterminio de Auschwitz. Y el jueves, ante la destrucción de un hospital en Gaza donde murieron decenas de civiles, sentenció. La barbarie de Israel contra el pueblo palestino ha sobrepasado por mucho la barbarie de Hamas. No es seguro que el hospital haya sido atacado por Israel, y por el contrario, evidencias de video e imágenes de satélite apuntan a que el cohete salió de Gaza. Pesan sospechas sobre las milicias yihadistas, un grupúsculo terrorista palestino. A Petro le faltó sin déresis. Culpó a Israel y a la vez pidió que la destrucción del hospital sea investigada. ¿Para qué investigar si él, que todos lo saben, ya condenó a Israel? Hay mucho que censurarle a Israel, en especial a su primer ministro Benjamín Netanyahu, y sus aliados ultra-ortodoxos. Al igual que Hamas, del lado palestino, su accionar echó a la basura los acuerdos de Oslo. Su empeño en establecer asentamientos de colonos israelíes en territorio palestino en Sifordania, aparte de violar los acuerdos, ha contribuido a incendiar el ambiente. Y por años, los misiles lanzados por Israel sobre Gaza en respuesta a los ataques de Hamas han matado a civiles, entre ellos muchos niños, en un simple, condenable y doloroso daño colateral de los bombardeos. Ese desastre humanitario continúa ahora. Pero nada de eso se equipara con el comportamiento de Hamas, cuando el sábado 7 de octubre tomó por asalto varios kibbutz y secuestró y asesinó a sangre vía a ancianos, mujeres y menores de edad. Hay relatos espeluznantes de cómo los atacantes decapitaron bebés. Asimilables con los nazis son los bárbaros de Hamas. Hasta el viernes, Petro seguía sin condenarlos, lo que quita legitimidad a sus duras críticas a Israel. Es posible condenar a Hamas sin por ello avaliar a Israel. La prueba la dio el presidente chileno Gabriel Boric, amigote de Petro. Condenamos sin matiz a algunos los brutales atentados, asesinatos y secuestros de Hamas, dijo. Nada puede justificar ni relativizar su más enérgico rechazo. Condenamos también los ataques indiscriminados contra civiles que lleva adelante el ejército de Israel en Gaza. ¿Qué diferencia a Boric de Petro? El chileno nunca fue guerrillero y eso no es asunto menor. El M-19 al que Petro perteneció secuestró menores de edad, a cuyos padres pedían multimillonarios rescates. Además, hubo lazos de esa guerrilla con terroristas del Medio Oriente. Se suponía que, al abandonar las armas en el proceso de paz de 1989-1990, Petro había dejado eso atrás. ¿Acaso les dio un ataque de nostalgia y por eso se quitó la máscara? A Petro le saldrá caro, con Estados Unidos y Europa, su negativa de condenar a los bárbaros de Hamas.